hola muy buenas aquí fresquito con un nuevo vídeo de long survival vamos a ver qué nos depara el juego, en un momento voy a mirar el mapa quería ir a esto que ponía el director en teoría es la puerta roja aquella, vamos a ir creo que por aquí vamos a ver qué encontramos hoy por cierto que este capítulo va a ser más largo de los que han sido hasta ahora los capítulos porque la serie va a pasar a emitirse solo los domingos y voy a hacer un capítulo más largo en vez de hacer dos cortos porque creo que es lo suyo aquí es donde tenía que venir ya que es un juego en el que la ambientación cuenta mucho entonces los capítulos que hacía que eran más cortos se quedan un poco un poco mal y para que eso no pase pues ha decidido pasarla solo una semana hacer un capítulo más largo pero que se pueda que se pueda jugar o sea se pueda ver tranquilamente a lo largo de toda la semana aunque sea un poco más largo por cierto veréis que a lo mejor estoy utilizando algunos algunos objetos que que ya había utilizado por ejemplo como éste y eso es porque tenía un problema que tenía que volver a empezar a hacer lo que ya había hecho así que exactamente no es lo mismo pero estoy a la misma altura hecho lo más importante así simplemente en cuanto a objetos hay algunos que a lo mejor no he utilizado y dibujos en lápiz negro de una niña de mi edad más o menos tiene bueno se le ve bien parece parece guay me pregunto quién ha puesto estos aquí que los ha puesto aquí me pregunto quién es ella parece que es la misma chica me parecen dibujos de niños dibujados escritos con tiza seguramente yo lo podría hacer mejor tofarro colombre me parecen que son la mayoría son de una chica aquí en la puerta voy a mirar la otra qué bueno que es esto la habitación entera está llenada está llenada de pinturas de tiza una niña con alas corazones nubes vale ya tengo el gas ahora ya puedo cocinar tal vez puede utilizar esto mi apartamento claro que sitio puede que incluso tenga algo de comida que puedo cocinar no sé si la música se está oyendo más de la vuelta no está el volumen adecuado vale creo que esto es donde tenía que venir que ponía el director de minas papas si era aquí a ver que me encuentro hoy hay un pavo y a lo mejor es el de la caja que tenía la caja en la caja en la cabeza eres humano estoy muy contento de ver que estoy muy contento de verte ¿cuál es tu nombre amigo? algunos me llaman el director el director de director no podría decirte por qué no sabría decirte por qué ¿cómo has sobrevivido aquí? no hay nada en este apartamento siquiera tengo mis maneras puede que incluso logres pueda ayudar a alguien pero me gustaría primero pensar un poco cómo he logrado sobrevivir ¿qué quiero decir? exactamente no lo entendió ¿me rindo? a lo mejor lo he leído mal rápido a lo mejor a lo mejor ha dicho que lo piense yo y no él me gustaría que pensaras no sé, lo he leído rápido ¿quiero decirme que eres una especie de experto en supervivencia? por lo que sé puede que no sea ni real tienes carácter chico ¿lo sabes? aguanta un momento he visto he estado viendo cosas de todo tipo no sé si es el veneno al que he estado o la enfermedad a la que he estado haciendo que eso pase solo estoy vivo porque me me escondí en mi apartamento cae sobre ti ¿eh? no tengo ni idea de cómo has sobrevivido bueno, puede que puede que solo sea parte de tu imaginación furtiva no sé lo de furtivo no podría decirlo a ciencia cierta pero reconozco que estoy bien aquí seguro como que la noche es larga esta conversación me está poniendo nervioso pero en lo que se refiere a supervivencia la gente suele decir que que la base está en mantener mantener de acuerdo yo aún estoy aprendiendo tú también aprenderás con el tiempo sí señor pues vale no me puedo mover vale en cualquier caso escucha me gusta forage no sé qué significa exactamente guardar a lo mejor tener previsión de las cosas tengo algunas cosas que no que no no utilizo mucho a ver por darme las tío puedes tener esta sauce pan panes, sartén y sauces pero ahora mismo no estoy seguro si es salchicha creo que sí a lo mejor no no me acuerdo bien puedo que incluso tenga algo más de alguna cosa más buena para ti más tarde así que mantente alerta con la radio chicos si entiendes lo que quiero decir además es bueno para es bueno comer snacks entre comidas tú también así que aquí tienes algo para mantenerte vivo me ha dado un poco de de queso a rodajas rodajas de queso y algunas galleticas thanks solía vivir de estas te veré pronto vale eh aquí está aquí estaré mirar viéndote chico a ver esto de la esos para lucat vale si es como una especie de sartén o algo así si un caso es un caso una sartén pequeña lo que he visto antes cuando jugó que no me había dado cuenta es esto de hablar es un un gatito muy bonito vale bueno parece que tendré que encontrarme camino a la a la primera planta ahora ahora vale tengo que ir hasta allí que es donde donde fui debo de volver al apartamento donde vi a la niña a la chica que que estaba vestida azul que estaba muy cerca de las escaleras vale entonces me parece que tengo que ir al apartamento cerca del apartamento que había un o mejor por aquí creo que mejor por aquí había un espejo pero bueno voy a ir por aquí que creo que estoy más cerca a ver aquí aquí me parece y al agujero aquí vale esto va de agujeros vale aquí estoy no esto no es aquí por aquí me parece que si hubiera utilizado vale si hubiera vuelto y hubiera utilizado el espejo habría sido más rápido a ver aquí tenía este sitio de aquí que creo que es por donde tengo que ir y luego estaba esta sala que hay un bicho lo voy a matar ahora prefiero dispararles normal porque cuando me pongo a dispararles para arriba siempre me curten así que disparo normal no sé de qué es esta cruz pero sea lo que sea no tiene buen aspecto la silla algo sobre ella parece doloroso vale munición genial voy a recargar esto que es una botella de leche espero que dure apago la luz porque si no me equivoco los bichos estos ven la luz y entonces no me mola que la veo vale me apunto aquí mapa no puedo verlo desde aquí dentro quería ver el mapa si había algo allí pero creo que creo que no hay nada bien no niña vale pues nada ya estoy aquí ah está mi apartamento está justo al otro lado de esa puerta seguramente debería descansar ya que estoy aquí pues si vamos a entrar aquí ya lo he desbloqueado y ahora puedo ir a casa más fácilmente muy bien me gusta me gusta como está construido el mapa lo típico o sea vuelves y todo está o sea un poco tipo metroid ¿no? esto de que dar la vuelta ya de repente se soluciona porque has abierto ya estamos en el siguiente día ya no se me está quejando mucho de comida así que creo que no es aquí tengo que salir por aquí y ahora sí no se me está quejando mucho de comida así que de momento tirale uy mira galletitas no sé por cuál ir creo que iré por esta que tenía las galletitas al lado uy no veo aquí hay algo mira un mapa vamos a mirarlo está extraño parece que el callejón de atrás está marcado de pronto creo que si diera la vuelta y fuera por la otra puerta sería más rápido bueno dice que que eso que la puerta principal está allí o sea que si salgo por aquí pero como salgo yo por la puerta principal vale ahora sí que estoy en viento no no pues esto es para subir bueno pues voy a ir por aquí hostia que poco se ve aquí ¿no? vale pongo nuevas baterías sal 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 hombre me he equivocado de tecla le he dado donde no tocaba vale ahora sí aquí hay más de uno aquí hay más de uno muere aquí hay una puerta hostia que mal rollo me da este sitio mal rollo pero mal rollo de total parece que se han fosilizado fosilizado supongo que es por eso por lo que esas cosas no vienen aquí aquí hay un un cubo voy a ir con la pistólica afuera uff hostia ahí ha salido algo que lo he visto pirate pirate tírate hostia sol vale mira que va el rollo vale me he quedado sin munición parece que me ha explotado la cabeza por favor yo ayúdame ayúdame no puedo seguir así que supongo que estoy supuestamente tengo que hablarte estamos sentados el uno junto al otro pero parece que no quieres hablar ahora así es escucha necesitas salir de ahí y empezar siendo un necesitas salir y empezar a ser un hombre si necesitas verme otra vez no tomate la píldora azul parece que tengo algo extra en mi mochila parece que es algo de munición estoy flipando estoy flipando mucho qué demonios ha pasado o sea quedarme sin munición no tienen la visión esa pero menuda paranoia más grande vamos a bajar otra vez voy a ir otra vez por aquí a ver si si vuelven a estar o están muertos vale están muertos me puedo esconder aquí pero antes había salido una cabeza por ahí a mí eso me ha dado muy mal rollo como para esconderme vale aquí hay una puerta y aquí hay esta es la otra mal rollo pero que mal rollo de verdad bueno voy a entrar aquí a ver encuentro vale necesito comer voy a comer un poco un poco de esto look mejor con queso ay pues los puedo los puedo combinar combinar con ¿no tenía yo un poco de queso? vale aquí queso vale vale ahora tengo esto que me lo puedo comer cheesy vale la batería y ahora a ver que es esto de hay aquí unos trozos de periódico parece que están hablando de la víctima de un accidente aparentemente la víctima sin nombre murió en una explosión de bomba la víctima fue un civil en alguna guerra no sé de qué guerra está hablando la guerra hace mucho tiempo que terminaron ahora solo hay supervivencia vale espérate ¿qué ha pasado aquí? esto que es un un pasillo o algo es una puerta abierta no pone nada me da miedo esto vale creo que aquí es donde tenía que venir ¿sí? pues he venido donde tocaba esto para aquí vale voy a apagar la luz por si acaso voy a que hay cosas un poco de café vale un squid de estos vale ahora sí que voy a apagar vale pues no no voy a apagar siempre he odiado el el callejón detrás desde desde que puedo recordarlo realmente no quiero ir no quiero seguir por aquí bueno voy a sacar la pistola por si acaso hosti hey ¿qué está pasando aquí? madre mía menudo mal rollo ¿de dónde ha salido? pone que es un hombre de cara blanca ¿he aparecido de la nada? no estoy seguro para serte sincero no sé de qué no sé de qué me estás hablando y realmente no me gusta no tengo mucho que decirte hasta que nos nos encontremos en la tercera ocasión por tercera vez adiós ¿quién es ese tío? es el repartidor de coca-cola eso antes no estaba ¿qué? ¿qué ha sido eso? está vacía pero hay algo que dentro fire door key vale consiguió la una llave estaba vacía munición genial y aquí hay para volver un espejo estoy hambriento a ver me han dado la llave de incendios o sea la llave para ir a al sitio de incendios pero no sé si tengo que ir arriba a ver ¿dónde voy yo ahora? es lo que creo que voy a grabar puedo vivir con lo que veo voy a grabar porque a ver un momento la radio no la radio radio ¿eh? espera espera ¿estoy leyendo esto en el diario? ponía que he conocido a un tío con la cara blanca es como si hubiera sentido frío nada más cuando cuando él llegó no me gusta ha dicho que nos veremos tres veces ¿cómo puedes saberlo? ah vale o sea se ve que el diario es para por si juegas hace tiempo para saber lo que estás haciendo a ver estás sobre nosotros sobre nosotros eso es uno SOS puede que tenga que ir al almacén a ver que dice vale parece que no tiene nada voy a comer algo los crackers de estos el cheese ah ya ya lo ya lo he consumido voy a combinarlo y ahora sí me lo como antes de irme a dormir vale dormir ahora día 8 todos estos sitios ya he ido un momento un momento la de incendio no era esta para que pienso sí era esta esta pero si la tengo ¿no? ¿no era esta? creo que decía eso Blue Cat ah vale esta abre las las puertas de incendios de la primera de la primera zona el piso de abajo porque está vivo otra vez ese tío mejor como me he quedado sin munición y he ido al tío azul ese el de las píldoras a ver de aquí ya lo he investigado todo lo que se puede investigar me parece a mí así que tendré que o seguir hasta el final por el mismo camino este voy a probar a ir hasta el final o no volver a estar vivos pues iré por aquí ya que están vivos y así veo que hay aquí vale a 101 una botella de leche un espresso aquí hay un un espejo parece que no hay nada más que mal rollo eso no me ha molado nada ahí viene otro sal 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 loco uy y ahora ya no está el cadáver del otro vale ahora hay un cadáver ahí ¿qué es eso? ahí está madre mía aquí ya empiezan a haber tiros y de todo recarga ¿qué es esto? parece que hay algo grande detrás de la puerta algo que no he visto antes no puedo ir por aquí vale ensaladilla bueno ensalada de frutas a ver parece que es eso rojo tiene como forma humana o algo así a ver vamos a ver por aquí hostia 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 había algo gordo ahí que era eso de ahí dentro no puede ser una persona como las otras como como los monstruos que hay es como a ver voy a entrar otra vez un momento es como un monstruo ¿no? y aquí hay un botón para llamar paso paso de este sitio me da todo el mal rollo vamos esto es para esconderse o no? no voy a entrar aquí vale pues no no voy a entrar aquí vale ya estamos al final vale aquí es donde tenía que llegar aquí hay munición estoy cansado muy bien tío y aquí vale la abro y ahora ya me deshago de ella pues voy a salir voy a salir fuera la puerta principal está bloqueada pero tal vez haya una manera de deshacerme de ese monstruo tal vez debería mirar alrededor otra vez ahí allí hay como un pasillo en donde está el monstruo que va a ya o no 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 esos son los nombres de las habitaciones pues creo que voy a voy a volver ahí le voy a dar a lo de call eso que ponía parece que no funciona puede que funcionara si el generador de energía estuviera funcionando vale tengo que ir ahí el generador en en el almacén tengo que encontrar una manera de llegar a esas escaleras de alguna manera vale o sea tengo que ir allí vale creo que sé lo que tengo que hacer ahora quería evitar ir a al allá abajo así que esa criatura enorme en la entrada tal vez puede llegar al al ascensor si puedo hacer que funcione de alguna manera sé que va va al almacén bueno al al sótano estoy todo el rato diciendo al almacén al sótano en cualquier caso bueno aquí vamos no 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 tonto vale cogelo cogió baterías pilas vale no tengo más todavía un shoot es como una palanca que está creo ah no vale una entrada la entrada está el shoot es como una manivela está bloqueada por esas venas la cabeza me me martillía a ver si encuentro espera 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 ahí estaba temblando todo me he sumado a miedo vale una flar una bengala de de distracción vale me pregunto que que ocurrirá si lo utilizo en algún monstruo necesito descansar vale el stick pues si creo que es lo que voy a hacer creo que lo vamos a dejar aquí creo que lo vamos a dejar aquí voy a salvar y y me parece que ya ha sido suficiente por hoy pues nada chicos lo vamos a dejar aquí si os ha gustado el vídeo a like a favoritos podéis dejarme vuestras vuestros comentarios al respecto y y nada nos vemos la semana que viene con más los huevos hasta la próxima